¿Cuál es el proceso de retiro de cesantías para compra de vivienda? Bueno, cuando yo voy a utilizar las cesantías para el pago de mi crédito hipotecario, lo primero que debo hacer primero es estar afiliado en cesantías con saldo vigente al Fondo Nacional del Ahorro, diligenciar la solicitud de crédito hipotecario y pedir que parte de esas cesantías o el total sea abonado para el pago de ese crédito. Además, en el formulario debe ir la firma del empleador y la del empleado y el valor específico con la fotocopia de la cédula.